La infertilidad, vamos a hablar ahora acerca de la infertilidad, el tema de no poder tener hijos, es un problema común, afecta entre 10 y 20% de las parejas y el tratamiento más eficaz en la actualidad es la fertilización in vitro, dando lugar al llamado bebé probeta. En la juventud nadie se preocupa por el reloj biológico y mucho menos por pensar en la infertilidad, pero pasan los años y las opciones para concebir de manera natural se reducen. Se estima que en México 1.5 millones de parejas se enfrentan a la infertilidad y uno de los milagros de la medicina donde encuentran esperanza son los bebés probeta. Este término se utiliza comúnmente para describir a aquellos bebés que fueron concebidos a través de técnicas de reproducción asistida, específicamente lo que conocemos en términos médicos como fecundación in vitro. Y en lo que consisten este tipo de técnicas es en poder reunir de manera externa al cuerpo de la mamá, al óvulo y al espermatozoide en muchos de los escenarios en donde una pareja puede sufrir del problema de infertilidad. El primer bebé probeta nació el 25 de julio de 1978 y fue una niña, Louise Brown. A partir de entonces se calcula que alrededor de 8 millones de personas en el mundo han sido concebidas con esta técnica. Las tasas de embarazo superan el 36%, es decir, uno de cada tres tratamientos resulta positivo. Otro de los milagros de la medicina es la clonación, una forma de reproducción asexual que produce copias genéticamente exactas del original. Podríamos distinguir un tipo de clonación natural, que es la que ocurre biológicamente y el más claro de los ejemplos son los gemelos idénticos. Ellos son clones uno del otro porque portan completamente una copia idéntica de su material genético. Por otro lado están las clonaciones artificiales en las cuales a través del estudio de estos mecanismos y de su imitación en el laboratorio se pretende realizar copias ya sea de moléculas, de células, tejidos u organismos completos a través de procedimientos que suceden plenamente en el laboratorio. La clonación reproductiva busca obtener un individuo idéntico completo y la clonación terapéutica pretende obtener células madre para uso terapéutico. Ambas plantean cuestiones éticas importantes. El primer mamífero clonado fue la oveja Dolly en 1996 y aunque inició un debate sobre la aplicación de esta técnica en humanos, ni entonces ni ahora ni la comunidad científica ni la legislación de muchos países aprueba la creación de personas clonadas. Pero la segunda variante, la terapéutica, promete un impacto más directo en la salud humana gracias a la medicina regenerativa que pretende emplear embriones creados para generar células madre que permitan fabricar órganos de repuesto a partir de los tejidos de los propios pacientes.